...que lo tenemos entre nosotros, a Alberto Cano González, director gerente de Belly Flood, que también tiene que estar por aquí, así que, ¿está por aquí? Ahí está, muchísimas gracias a mi forma aquí, y a una cantante, que aunque ya no lo experta, lo ha ejercido en su momento, y que también es otro honor tenerlo aquí, como es Núria Molina, que la tenemos por aquí, muchas gracias a mi canal. Continuamos con el sexto participante, el es Raúl Palomo, y nos cantó en la primera parte el maletilla. A continuación nos trae la canción por excelencia de don Rafael Farina, las campanas de Linares. Con todo con el ser Raúl Palomo. Son clarines de la aurora, que a la gente caminan. Son clarines de la gente caminan. Pero lloran las limas más, ya sé apagar los soles. Y la muerte por linares va encendiendo sus faroles. 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 ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder, joder, 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 joder! ¿Verdad?